En nuestra entrevista de fondo hemos invitado a la profesora Sinia Fernández, quien es la coordinadora del programa de apoyo técnico a instituciones públicas en temas de alimentación y nutrición de nuestra Escuela de Nutrición. ¿Por qué la hemos invitado? Porque vamos a tratar hoy un poco el tema de esta asesoría que nuestra Escuela de Nutrición le brinda a las instituciones del Estado y dentro de ella la relación que han tenido en esta ocasión con los nuevos programas de alimentación en los comedores estudiantiles de nuestro país. Bienvenida, doña Sinia. Muchas gracias. Sinia, ¿de qué se trata este programa de apoyo técnico a las instituciones del Estado en temas de nutrición y alimentación? Uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver lo que coman o no coman en el ICE o en el MEP o en otra institución? Parte de la visión y la misión de la Escuela de Nutrición de nuestra universidad está en transferir el conocimiento, en generar mejoras sustantivas en los procesos que las instituciones públicas desarrollan para la protección de la alimentación, la nutrición y la seguridad alimentaria. Entonces es sustantivo el transferir y apoyar los procesos que se ejecutan. Con mucha frecuencia las instituciones públicas no han tenido el desarrollo conveniente en el tema de nutrición y alimentación. No hay suficiente personal en la mayoría de los casos y por tanto nosotros como universidad pública, única escuela en universidad pública de nutrición, transferimos nuestra experiencia. En el caso del programa de apoyo técnico tenemos a través de la marca Ponga la Vida una experiencia de alrededor de 15 años generando proyectos de investigación, de acción social que nos han dado calidades, características y nos permiten hacer esa transferencia. Hemos aprendido las lecciones y ahora las estamos transfiriendo. Precisamente en esa transferencia nos lleva entonces ahora de cuál ha sido el papel, el rol de ustedes como Escuela de Nutrición, como programa de apoyo técnico a las instituciones del Estado en esta nueva forma de ver, de concebir estos programas de alimentación dentro de lo que son los comedores estudiantiles, porque no son solo escolares me decía usted, son comedores estudiantiles que van desde la infancia hasta adultos mayores inclusive o adultos, perdón, en muchos casos. Entonces, ¿cuál fue la participación de ustedes en estos programas? El PANEA, que es el programa de alimentación del MEP, así resumido, es un programa que tiene más de 105 años de existir. O sea, ha existido con todos los costarricenses. Todos hemos comido ahí de alguna manera y recordamos, tenemos memorias de eso. Sin embargo, es un programa que no ha tenido una transformación adecuada o suficiente en los últimos años. ¿Qué significa? Es un programa que atiende a más de 800 mil beneficiarios en todo el país a lo largo, a lo ancho y representa todas las variabilidades que puede tener el país y además de eso se nos presenta un cambio paradigmático muy importante en el estado nutricional de la población que ha venido siendo mostrado por las encuestas desde el año 2008. En el caso de Póngale Vida lo hemos mostrado desde el año 2004, pero no fue sino hasta el censo del 2016 donde la población empezó a tomar un poco de conciencia de que el sobrepeso y la obesidad estaba siendo afectando a la población de todas las edades. Pero cuando afecta a la población infantil, pues se nos alerta, se nos da una alerta mayor. ¿Qué significó esto? Pues valorar de dónde podría venir esa transformación que requerimos y el sistema educativo es sustantivo. El sistema educativo es sustantivo para formación de hábitos, para inclusión de estos temas desde muy temprano. Entonces en esta etapa no solo vinimos a transformar el menú, eso es tal vez la visión acortada de lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es apoyar a la dirección de programas de equidad del MEP en la transformación y en el fortalecimiento del programa. Eso significa que no solo diseñamos un menú, sino que diseñamos un sistema de gestión, de nueva gestión. Eso significa qué es lo que debe hacer el programa para llevar un servicio de calidad a los beneficiarios. Eso implica que tuvimos que hacer un proceso diagnóstico exhaustivo. En la primera etapa se hizo un diagnóstico en línea que llegó a todos los comedores estudiantiles del país. Hablamos que son alrededor de 4.856 comedores en todo el país. Se envió una encuesta, dos encuestas. La primera fue respondida por más de 2.000 comedores, centros educativos en su defecto, y la segunda más de 3.000. A partir de eso desarrollamos un diagnóstico en sitio. Eso fue trasladarnos a los centros educativos a mirar las operaciones directas que cada centro ejecutaba. Y eso implicaba desde las 6 de la mañana hasta el final de la operación, ver qué sucedía ahí con la compra, con el recibo de los alimentos, con el almacenamiento, con la preparación, con la inocuidad, con el tamaño de porción, con el valor nutritivo, con la calidad de los alimentos, con la aceptabilidad de las preparaciones. Nosotros recorríamos el servicio de 0 a 100. Con eso pudimos, y a través de una muestra completamente aleatoria, pero representativa de todo el país, teníamos centros educativos con comedor estudiantil que atendían desde preescolar hasta jóvenes y adultos, que son los nocturnos y los indeas. También incluyó indígenas, incluyó educación especial. Sin embargo, a través del proceso pudimos identificar la necesidad de evaluar de forma separada los territorios indígenas. Ese es el proyecto que tenemos actualmente. Además de dar un menú de calidad, estamos haciendo la diferencia que requieren las poblaciones. En este caso, estamos ahorita ajustando, adecuando el menú que se ofrecerá en el 2019 a los territorios indígenas. Muy bien, Doña Sinia. Inclusive casi no la he interrumpido, porque precisamente lo que quería era que usted nos esbozara bien todas las etapas y todo lo que ha conllevado. No es simplemente, como le decía yo a usted afuera de cámara, que a mí se me ocurrió decir, bueno, hagamos que hoy desayunen esto, que almuercen esto y que cenen esto. Hay todo un proceso científico detrás y la Escuela de Nutrición de nuestra universidad ha sido partícipe de este proceso. Así que felicitarlos a ustedes por esta transferencia de conocimientos hacia nuestras sociedades y a nuestras instituciones públicas. Y veremos entonces para el 2019 cómo les va entonces con esta otra parte del trabajo que ustedes están preparando. Así es, estamos continuando y el proceso de implementación sigue adelante. Es muy importante decir que esta administración hizo una propuesta de plazos para que los centros educativos vayan ingresando paulatinamente al nuevo menú, porque requiere preparación, implementación, cambios, capacitación, etcétera, que poco a poco se van a ir logrando. Y el programa Apoyo Técnico también estará desarrollando una prueba piloto en 88 centros educativos que recibirán asesoría para poder implementar, para validar el menú y para validar el sistema de gestión. Eso significa para hacer las cosas bien como se hacen en UCL. Exactamente. Y esto que dice la profesora es cierto, con la excelencia y con la calidad con la que acostumbramos a hacer las cosas en la Universidad de Costa Rica. Los dejamos acá entonces y nos vemos a la vuelta de una semana desde la U con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Gracias.